hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de arro episodio número no tengo idea porque grabé un par de un tirón bueno a ver entramos en una racha positiva algo obvio no pude leer los comentarios del episodio anterior así que haya haya paz en varias cosas obviamente con esta táctica estas instrucciones estas instrucciones y esto aparecieron mejores resultados eso es una obviedad lo cual demuestra dos puntos en primer lugar el juego está igual que antes o sea volvemos a foja cero con diferencia del fm 20 al menos en estos dos partidos de lo puedo comprobar que se yo capaz que jugamos ahora y marchamos contra el último no sé de todos modos son dos equipos con los que no había perdido en la primera vuelta de hecho a los asuna le habíamos ganado y contra villarreal habíamos empatado en cancha de ellos no fue mal incluso con la otra forma de jugar pero bueno también bueno también no hay que decirlo también el 0 a 0 en camp nou qué sé yo no sé la verdad me tiene un poco un poco contrario preocupado sobre todo por por las partidas a futuro por divertirme jugando no hablo de divertirme como sinónimo de ganar hablo de divertirme como sinónimo jugar y que no me pasen cosas que puedo pensar que están por suceder ese es el gran tema eso es lo que me lo que me tiene un poco tal vez un poco preocupado realmente este pero bueno habrá que ver cómo se va desarrollando la partida cómo podemos ir testeando de una manera el juego ver un poco más errores aciertos cosas que sucedan cosas que no a ver si jugando así empezamos a ganar también vamos a dar cuenta de un par de cosas de errores del match engine si si lo tocaron a peor si lo tocaron a mejor en fin quiero ver mucho quiero jugar bastante para generar una información suficiente para ver si hay que hacer algún reporte de algo aunque después no le den pelota así que bueno jugamos contra el elche el día no estamos novenos pero de ganar alcanzamos 40 puntos estamos todos acá en la misma no hay cinco puntos entre quinto y décimo lo cual implica que lo que la visión del club baja y sube en todas las fechas ahora estamos en 6 estábamos en 4 llegamos a estar en 3 volvimos a subir qué sé yo esto va variando mucho paso de establa inseguro todo el tiempo el plantel en su moral está bien porque ganamos un par de partidos seguidos y le dimos como un inflador prácticamente a la situación del club no sea los distintos jugadores personas a rendir un poco mejor en fin cosas que que han ido sucediendo que nos han afectado para para bien eso es una es una realidad este y bueno y en ese sentido estamos que es eso después habrá que ver qué es lo que salga de todo esto en fin gente como siempre les digo que pueden suscribirse al canal que pueden unirse que hay ventajas muy buenas muy interesantes para ver vídeos exclusivos este directo es la copa es la posibilidad por donde estar en disco charlando en fin hay un poco de todos los torneos en fin alguna otra sorpresita más que estamos definiendo en estas horas y por supuesto les digo que el viernes 25 día de navidad tenemos navidad alex vamos a ver qué hacemos ahí en esas 12 horas de directo vamos a terminar esta primera temporada con athletics y la directiva me deja vamos a estrenar una serie nueva que es américa con independiente del valle o sea que vamos a tener periodos fichajes y primeros partidos y bastantes porque en realidad pienso dar unas cuantas horas a la partida y además y además tendremos un nuevo episodio de lo ese kibia de hecho este así que es como muy completo todo seguramente no vuel e invitados se pasen un ratito por el directo a ver qué tal si se pueden si están disponibles y quieren pasarse este tendrán la puerta de la puerta abierta para que para que puedan pasar tengo que charlar con algunos a ver si si efectivamente van a poder o no pero bueno nada eso este la verdad estoy contento y un poco emocionado este con lo que pueda pasar ahí porque tengo ganas de hacer ese directo estar unas cuantas horas haciendo eso voy a terminar fundido voy a llegar con lo último de las últimas horas pero eso no quita que va a estar muy bueno y muy entretenido así que los espero por ahí nosotros vamos a selección de equipo ya vamos arrancando para el partido me ha hecho un cambio no más acá simón de marcos porque under capa está sancionado este será y new martínez shuri una y lópez va a jugar por por acá no es que me convence mucho de hecho pero vamos a aprobarlo un poquito por ahí después a ver si lo pruebo voy a probar ahora como organizador en banda en apoyo a ver qué puede hacer y a de marcos lo vamos a poner como lateral en ataque a ver si pasa un poco más este dani garcía y carmen y john morcillo después raúl garcía con iñaki williams uno de los goleadores de la liga española vamos a ver qué puede ser este partido pero ganar uno viejo estoy como aburrido ya de de no ganar así que nada vamos a enviar equipo y vamos a darle a este partido a ver qué pasa el equipo de jorge almirón a.k.a. brangardín edgar badi en el arco barragan calvo josé machán sánchez perdón yusuf con e iván marcó netete sánchez miño rion y peremilla y guido cardish en el banco dios rodríguez y gonzález jossán fernández steven lucum y sifu un fulú sánchez rodríguez verdú barry y johnny álamo qué pasa por acá seguimos con el dedo yo las charlas todavía sigo sin sin pegarlas o sea es como que me está costando encontrar esa automatización de las charlas tal vez no la halla y eso también está bueno no es que es todo malo el juego en sí así que bueno eso es importante y estamos en san mamés otra vez que el fm nos hace a verlo esto desde la estación espacial muy arriba bueno la forma actual del elche que va último en la tabla vamos a ver qué pasa último si farolillo rojo 12 puntos menos 36 su diferencia de goles y arranca el juego se ve chiquito pero somos buenos y ahora y con la pelota raúl garcía en la primera vez pero está en la banda dani garcía en ya que vuelves una y lópez perdemos anticipamos bien dani garcía de marcos dani garcía y carmuniáin dani garcía ahora con la pelota carmuniáin de vuelta a un a y lópez y a que williams dani garcía no sé no se desmarca de marcos por este lado muy buena para porcillo pegó en el palo y era offside cuando dani calvo en el que despejaba otra vez los pases al hueco está nos vamos convenciendo de algunos ítems sánchez miño con el centro pelota fuera del área es offside que morente con el tiro y peremilla pero me había parecido muy demasiado solo hasta para mi atletic este están comprobando lo pero para para mí fue alto offside sí 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 me había parecido me había parecido incluso viendo la jugada ahí está el replay pero clarísimo 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 el offside digamos un susto ponele no pero bueno ahí van pasando los minutos de juego vamos a animar a los chicos a ver qué tal a ver si recuperamos un poco las ganas de vivir en esto este igual 27 minutos no creamos ninguna oportunidad contra el peor equipo de la liga lo cual bueno es algo bastante normal para nosotros vamos a poner ofensiva vamos a tirar un poquito el equipo arriba un rato 40 minutos tenemos córner a favor viene una y lópez con el córner centro para área juli a muy cerca se salva el che tal vez la más clara que hayamos visto pero va a terminar el primer tiempo en tablas cero a cero flojísimo primer tiempo en opciones de gol un poco que si no vamos a ver si si le damos amor sello un poco más de vuelo por este lado este a ver si podemos por lo menos poner un tipo un poco más adelantado en cancha no debe cambiar tanto igual a la percepción en el sentido pero uno nunca sabe sánchez miño con la pelota vale para pere milla corta bien de marcos que le ha faltado un poco de proyección pese a que está en ataque igual hay totalmente dormido es tan desgraciado su el papel de marcos en esta temporada morcillo con el centro pelota al área cerradísima bahía que despeja nadie que va a presionar río ni que está solo nadie que lo presionan guido carrillo río ni de vuelta nadie que lo presiona bueno triangularmente tres pasaron como quieren sigo débil debilísimo para una y simón sencillo saca el arquero dame esto un cambio porque esto no está funcionando ni para atrás una y lópez por acá evidentemente no con villalibre con villalibre con con de marcos no está funcionando así que vamos a hacer lo siguiente y vamos a ponerlo ahí y vamos a poner una y lópez por adentro que es como más su su posición real o más natural yuri con el tiro libre en tres cuartos toca atrás este sánchez miño para badía que va a sacar en largo va para guido carrillo salta yñigo martínez no salta yñigo martínez se queda trancado en el piso peremi ya tiene al lateral que le pasó por el otro lado como no pasan nuestros pelota en profundidad controla bien una y simón ya tiene opciones de pase yñigo martínez dani garcía va a tirar el pelotazo no una y lópez raúl garcía con la pelota el si tiró el pelotazo al hueco mamito ñaki williams adentro pero se quedó línea parado acá valió 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 yo pensé que no valía pero sí media vuelta y pasa el hueco gente ya saben cómo funciona el fm no no hay más no hay más si no usarlo esto me implica perder la verdad no tiene sentido jugar las cosas clarísimas y cómo son 67 minutos y martínez con el centro centro al área cabeceo gerai que gana mucho por arriba pero cabecea muy mal o sea salta muy bien y le cuesta mucho el cabezazo o sea tiene algún gol pero son esas ondas abajo del arco si no le cuesta como horrores llegar a a concretar ya que williams bajando muy bien una y lópez bien para raúl garcía gerai el juez que no estorbe llegar con la pelota abre bien para muñahín que seleccionó perfecto porque ya le iba a sacar que siga corriendo termina esta jugada menos pone diagonal muy bien una y lópez para de marcos un poco de esto quiero de marcos con la pelota adentro para dani garcía una y lópez de vuelta muñahín taliker adentro le rompió el arco estos goles quiero estas jugadas quiero no es tan difícil no es tan complejo triangular encontrar espacios moverse sin pelota y levantar la cabeza mirar que la pelota vaya al pie vamos viejo vamos hola zodíker tengo pausa porque va a salir vamos a sacar a iñaki williams de su zona de influencia vamos a poner a índigo lópez que es un delantero que hace rato me recomendaron que hace goles y todo vamos a poner a él vamos a bajar a robert garcía a la posición de media punta a él lo vamos a poner de pivote organizador en apoyo ya lo vamos a dejar de media punta en apoyo a ver cómo funciona y en aquí williams lo dejamos ahí en su banda tiradito para que que aproveche por ahí fue bueno el gol muchas gracias estás sentido prefiero sacarte ponen tres delanteros ellos vamos a ver cómo funciona eso una y lópez con el centro de iñaki williams abajo del arco y lo agarra lateral para ellos y fue luís miguel la pelota robamos nosotros salimos tani garcía y le había ganado bien y la revolución después sánchez niño roba de marcos va y nico lópez no le da la velocidad y niña que es capaz que sí justo ahí está nuestro delantero y goleador de marco con la pelota juega de vuelta venía aquí bueno atrás de ni garcía iñaki muy bien para la universidad una y lópez esto esto quiero esto tenencia que sea inteligente que la tengan de marco va de marcos desborda buen centro y nico lópez bien pibes bien esto quiero viejo no es tan complicado el desbordar y tirar un centro para que alguien anticipe vamos este tipo de partidos son los que quiero yuri barchiche con el centro con buen centro cruzado es tuya de vuelta yuri en cara de tele nada tocó con raúl garcía pero garcía coñac y williams y williams débil a las manos de evadía que tuvo una actuación bastante aceptable dentro de todo tiro libre en el final y guar tienes con el centro no sé por qué los patea él no está seteado que los pate él esto ya es un error que vi en el foro confirmado que está mal este bueno gente esto esto es todo esto es esto es otra cosa pero a lo que tenemos que llegar es a esto eso sí 62 por ciento de posesión lo que quiero jugar con más de 55 o sea jugamos a eso todos los hinchas del athletic todos los que pasaron por el canal me dijeron lo mismo tenés que hacer que este equipo no cambie ataque por ataque que tenga la pelota que sostenga la posesión todos me dijeron lo mismo de manera casi unánime me costó llegar hasta esto son creo los últimos dos partidos que elevamos el nivel de posesión y que hacemos que bajen los tiros a puerta del rival no podemos tener 80 tiros a puerta ahora tenemos que jugar este todas las manos una victoria hay que moralmente son medios de este la respuesta contestada automática por ahora nos quedamos ahí quintos pero obviamente falta que jueguen todos los de abajo pero esto esto es lo que a ver no es tan difícil lo que yo quiero no mucho no un y tres perfecto lo que yo quiero es un poco esto tener la pelota que circule el balón y todo pero si yo tengo que poner contrapresión presión alta eso me embola me embola porque hay que jugar siempre así no tiene mucho sentido pero bueno qué sé yo no sé tengo que seguir probando y seguir viendo yo creo que este equipo en realidad de la primera temporada tiene que jugar de una manera muy particular tiene que jugar rendir de una manera muy particular y moverse más o menos en ciertos en ciertos escalones creo que la lucha por europa league hay que pelearle y hay que llegar y creo que llegando europa league nosotros podemos empezar a convencer a otros jugadores que están afuera que nos pegan ese salto de calidad podemos sacar algunos jugadores del equipo que no nos están convenciendo y que a partir de ahí podemos potenciar a los jugadores jóvenes para que empiecen de a poquito a tener minutos hoy le tocó unos minutos a índigo lópez en este índigo lópez lo quiere el baracaldo por una sesión yo creo que este este pie puede funcionar como delantero creo que tiene mucho potencial interesante sobre todo por los números técnicos que ya tiene pero lo que pasa que atrás tiene que tener un equipo que lo sostenga en resultados y en funcionamiento sobre todo prácticamente no sé si estamos funcionando todo lo bueno que yo querría pero está la realidad es que estamos ahí estamos en la pelea seguramente la revisión del club subió un poquito más y te ponen 7.5 estos contentos ahora seguro ahora ganan los demás y nos baja un poquito ahí estamos manteniéndonos volvemos a meter otra rachita de victorias como la de acá pero la que importó fue ésta también que eran estos mismos rivales osasuna villarreal elche huésca valladolid cais y eibar son siete partidos son estos villarreal los asuna elche huésca valladolid cais y eibar hasta ahí estos deberíamos conseguir todos los puntos consiguiendo todos los puntos tenemos un colchón suficiente como para que cuando vengan estos tres que acá nos va a bajar la moral a la mierda este tratar de sostenernos sobre todo la sociedad yo me tengo fe es un partido su rival directo pero contra estos dos no para después ahí entrar en ese tren final donde también una seguidilla de partidos más o menos interesantes de hecho son levante valencia sevilla a la vez y betis betis por lo que sea no funciona muy bien este sevilla sigue a la vez y levante fue empate valencia fue empate estamos ahí digo es un poco eso creo que el fútbol es como un estado de ánimo y en el fm pasa lo mismo o sea si vos empezás a meter esa racha negativa a veces hay un vídeo en el canal sobre cómo salir de rachas negativas y muchas veces en realidad es tan simple como encontrar uno o dos resultados de los que agarrarte para elogiar por ejemplo a mí me pasó acá más allá de cambio de sistema y que yo sé que el macho creo que tiene su porcentaje de influencia creo que este este empate acá yo era el equipo lo le va o sea lo levanté desde la moral elogí mucho el empate de hecho que vamos a ver un poquito nos cagaron a pelotazos tuvieron este pero tuvimos más la pelota empezamos a generar un poquito eso pero messi nos enloqueció entonces creo que decirle muchachos funcionó bien gracias muy bueno espectacular a seguir así este acá jugamos esto fue en el segundo tiempo en realidad no arrancamos así el partido arrancamos en el 4-4-2 de siempre después nos empezamos a cerrar acá porque nos empezaron a mover la pelota y metimos ahí un tribote extraño pero lo que voy es un poco a eso a que son momentos y que esos momentos hay que bueno aprovecharlos desde lo moral para levantar el ánimo de los equipos vamos a ver quedan estos partidos y vamos a ver qué pasa seguramente me voy a guardar este último mes estamos martes miércoles jueves 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 inclusive seguramente voy a subir alguno más de estos ahora en vídeo y para el directo voy a guardar estos creo que es un poco la idea contra rama que voy a jugar dos veces no tampoco quiero mostrar 50 veces contra el mismo equipo pero pero capaz que para el directo al menos estos para hacer una un buen bloque y después ya planificar la siguiente temporada en el caso de que nos vaya realmente bien así que nada gente espero que les haya gustado cuéntenme sus pareceres en el en los comentarios voy a intentar leerlos a todos este a mí en la medida de lo posible y creo que nada más estamos viendo en próximos vídeos recuerden que hay muchos vídeos subidos en el canal en estos días hay cosas de sequivia que son importantes vamos a tener el directo de navidad recuerden el 25 de 12 a 12 en uruguay de 12 el mediodía a 12 de la noche vamos a estar a pleno ahí con juego con algún no será algún torneo ojo y es ojo el gol así que nada eso espero que pasen muy bien que tengan muy buena semana y que de a ver si ya en estos días ya estamos ahí no este que si no me ven después de esto que tengan una muy feliz navidad que pasen muy bien sobre todo en familia cuidándose mucho con sus seres queridos más cercanos en el caso que esta porquería que nos ha pasado durante el año si lo requiera y nada que sirva para juntarse para estar tranquis este comer tomar todas las cosas que nos gustan hacer pero como siempre en familia con la familia que hayamos elegido sobre todo abrazo grande gente que pasen muy bien chau chau no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!